Música Princesa, quiero decirte que todavía te extraño ¿Quieres la mañana en mi corazón? Música Pero quiero decirte que te amo Estar siempre a tu lado Y tenerte una vez más Sin ti muero, si no tengo tus besos Eres mi sol, mi cielo Quiero amarte una vez más Pero tú vinculaste de mi amor Porque tú me rompiste el corazón ¿Cómo pudiste olvidarte de mi amor? ¿Cómo pudiste arrancar mi corazón? Hoy todavía te extraño Te amo Te amo Te rompaste mi ilusión ¿Cómo pudiste borrar todo mi amor? ¿Cómo pudiste causarme este dolor? Mi día se acercando Mi día se acercando Sin tus besos Y me mueve el sol de gracia Siento que me muero por dentro Decirte amor Decirte amor Lo siento Lo siento Mi corazón Y me mueve el sol de gracia Y me mueve el sol Y me mueve el sol Y me llamo Y no lo siento Mi del dolor O sea Yo también Y me mueve el sol Y me mueve el sol ¡Fauti los corazones! ¿Cómo pudiste hurtar todo mi amor? ¿Cómo pudiste causarme este dolor? Mi rinación se detendió sin tus besos Hoy me muero en soledad Pensando que ya no estás Leía las poetas Lo que transforman las palabras en melodías CF Record Cache de estudio Princesa porque muero Pensando que ya no estás ¡Gracias!